Ritzel Mellon Collection es seguramente la exhibición más ambiciosa que ha albergado nunca este Museo Valenciaga. Nos cuenta la relación entre el propio Cristóbal Valenciaga y Ritzel Mellon, una de sus principales clientas que se convierta en gran coleccionista y a la que acompañó durante muchos años de su vida. Ritzel Mellon, gran coleccionista de arte y a su vez filántropa y mecenas de museos como el Metropolitan de Nueva York o la National Gallery de Washington decidió que toda su colección de Cristóbal Valenciaga sus 12 años de compra en la Casa de París llegaran al Museo Cristóbal Valenciaga de Detaña. Ritzel Mellon en bilduma, sebre un pieza bainoge, llago a isanik, museoak hartu duen, erabakia, da erakusketa areto gustiak bere bildumaz betetzen. Odu horrez, berak bezero bezala izan zuen garantzia amabi urteetan, erakusgai geratzen da, ende gusti erantzatzen. Zerentzen da, lno unge zilla rutxe te interっちara zot crema, ez snartza satoz hartu da, plenty duduz ti, hne nautzen duze emperen, deduzten duze en DENNIS en ESABarlaba Lina Sneeta de Framework y Lola Bigarren bitxikerik bateria badauk agu, izan ere aurte Agrofeoidons sólo zerrak conversation urte behar haranya eragueran 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 uria berries en el momento en que Cristóbal Balenciagas lejos de la historia de Donostia. En la historia de la historia de Balenciagas, en la historia de Balenciagas, en la historia de los intereses, en la historia de los intereses, y en la historia de Mesier Jiménez. Para los intereses, Construye Belcher, Son Notebook Angelica,